¡Sale Alcata! ¡A ver todo el mundo con nosotros! ¡A ver la gente regresiva! Cuenten bien fuerte y se la vamos en... ¡Tres, dos, uno! A ver, a ver, a ver, todos me van a escuchar Una historia les tengo que contar Yo un chamo iba a encarcelar El chamo estaba haciendo huevadas de la nada Se puso a rapear Se puso a rapear Mano, porque yo tengo vigilia Porque mi primita está en Sicilia Conche tu madre, a la próxima canela, a toda tu familia Hoy, y esta no es prepa Hoy en México, esta no es prepa Oh hermano, la verdad que no me ganas aunque quieras ¿No quieres que te canee? Cinco arepas, mínimo, mínimo Mi pana, cinco arepas También a tu hermana Tu prima es mejor, más rica si es colombiana Y aparte todo eso de yo quito una tizana ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Estaría bien? Estaría bien hermano Y no soy aprendiz, solo que soy peruano Y conozco mi raíz Y estoy representando perfectamente al policía de mi país Así, así son todos mano Así son todos Perdón chamito Perdón Perdón hermano, soy muy duro No es culpa mía, es culpa de ma